Este día 22 de octubre recordamos el nacimiento y la vida de Mitzi Green. Nació el 22 de octubre de 1920. Falleció el 24 de mayo de 1969. Mitzi Green fue una actriz estadounidense. En sus inicios, actriz infantil de la Paramount Pictures y de RKO Pictures. A lo largo de su carrera trabajó en el circuito de Broadway, así como en el cine y la televisión. Nacida en Nueva York, Estados Unidos, su verdadero nombre era Elizabeth Keno. Como actriz infantil, Green fue escogida para hacer papeles convencionales como el de Becky Thatcher en Tom Sager de 1930 y Huckleberry Finn de 1931 junto a Jackie Cogan y Jackie Serrell, interpretando a sí mismo al personaje del título en Little Orphan Annie. A los 14 años de edad hizo un papel de Sobred en Transatlantic, Mary Coground de 1934, con el cual se cerró la primera etapa de su carrera en Hollywood. Más adelante actuó en el circuito de Broadway, formando parte de la producción original de la obra de Richard Rogers y Laurence Hard Babes in Arts de 1937, donde los números de Green en el musical fueron My Funny Valentine y The Lady Is A Trump. Green hizo una película en 1940, volviendo de nuevo al teatro y al trabajo en Nightclubs, actuando entre otras piezas en Wildwood Music, de Howie Carmichael y de Johnny Mercer, y en el musical de Betty Cantor y Adolf Green, Billion Dollar Baby. Posteriormente se casó con el director teatral, cinematográfico y televisivo Justin Petney, retirándose entonces para dedicarse a su familia. Sin embargo, en el año de 1951 volvió brevemente al cine, actuando junto a Bud en Costello, en Lost in Alaska de 1951 y en Blood Hands of Broadway de 1952, en esta ocasión con Mitzi Gaynor. Además, en 1955 trabajó como Virginia Gibson y Gordon Jones en una sitcom de corta duración, So This Is Hollywood, en la que hacía el papel de Queenie Duggan. Tras un breve periodo trabajando en el circuito de Nightclubs, Green se retiró de nuevo, aunque en alguna ocasión intervino en teatro de verano y en representaciones en restaurantes, así como en algunos tall chucks, a los que acudió como invitada. Mitzi Green falleció en el Huntington Beach, California, Estados Unidos, en el año de 1969, a causa de un cáncer. Fue enterrada en el cementerio Eden Memorial Park de Mission Hills en Los Ángeles. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz estadounidense Mitzi Green, recordando este día 22 de octubre la fecha de su nacimiento.